¿Recuerdas cuando cerrábamos los bares y en las noches arismadas luchábamos por ser eternos? ¿Recuerdas? Aquellos tiempos eran nuestros, las amistades eran siempre un magnífico pretexto ¿Te acuerdas? No nos rendíamos tan fácilmente y mirábamos con piedad a quien se creía vencido Pero un día ni la tomas nos miró a los ojos y convertimos en eniales nuestros tornados rastrojos Nunca conseguimos entender que después de la tormenta hay que saber perder Nunca conseguimos entender que después de la tormenta hay que saber perder Ahora, envenenados por la rutina y boca abajo nuestros relojes nos empeñamos en cada vida Improvisamos deudas y contratiempos somos más mentira que carne Y por si hablos demasiado quietos ¿Recuerdas? Cuando veníamos tan fácilmente El mundo era nuestro, nunca nos falló el coraje ¿Qué ha pasado? Ya no chocan nuestras copas Y hasta coger el teléfono Y hasta coger el teléfono ahora parece una imprudencia Nunca conseguimos entender que después de la tormenta hay que saber perder Nunca conseguimos entender que después de la tormenta hay que saber perder Nunca conseguimos entender que después de la tormenta hay que ver Cuando veníamos deimos entonces los combate Nunca conseguimos entender, que después de la tormenta hay que saber perder. Nunca conseguimos entender, que después de la tormenta hay que saber perder. La 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 La, 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 la La, 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 la